Memorizar la tabla periódica es una de esas tareas incómodas y aburridas a la que la mayoría de estudiantes nos enfrentamos al menos una vez en la vida. Así que, si tú también tienes que memorizar la tabla periódica, antes de romperte los sesos tratando de memorizar todos los elementos por la fuerza repitiendo los cientos de veces y antes de pensar que tu profesor o profesora de química te odia tanto como a su peor enemigo, mira este vídeo porque estás en el lugar adecuado. Y no, no te enseñaré a crear una máquina del tiempo para cargar también de Leyef antes de que éste cree la tabla periódica. Eso no puedo hacerlo, pero sí te enseñaré tres trucos que puedes usar para memorizar la tabla periódica en cuestión de minutos y sin quemar todas tus neuronas. ¡Comenzamos! Método 1. Usando la mnemotecnia. Antes de nada, quiero decirte que no te centres en aprender todos los elementos. De esta tabla te recomiendo excluir todos los metales de transición excepto los del cuarto periodo y también te recomiendo que excluyas los lantánidos y los actínidos porque en los tres casos no se suelen preguntar en los exámenes. Para memorizar los elementos de la tabla periódica, este método se sirve de varias reglas mnemotécnicas que se usan conjuntamente, las iniciales, los acrónimos y las frases memorables. Este primer método está dividido en tres fases. Entonces, en la primera fase, lo primero que vas a hacer es crear palabras a partir de los símbolos de los elementos o hacer acrónimos entre varios. Y después, una vez tienes estas palabras formadas, formula una frase que contenga estas palabras. Haz una frase para cada grupo o columna, excepto para los metales de transición. Como te dije antes, con ellos haz solo una frase con los que se encuentran en la cuarta fila o periodo. Y recuerda que, si has visto mis vídeos sobre mnemotecnia ya lo sabrás, estas palabras deben ser sencillas, habituales y las frases deben crear una pequeña historia llamativa que puedas visualizar en imágenes y fácil de recordar. Y si no has visto mis vídeos sobre mnemotecnia, puedes verlos en esta lista de reproducción. Puesto que muchos estudiantes han hecho esto antes, hay cantidad de palabras y frases por internet que puedes usar para memorizar la tabla periódica. En este vídeo te voy a dar las más utilizadas y conocidas, para ahorrarte el tiempo de crear las tuyas propias. Aún así, si lo prefieres, puedes crear tú las palabras y frases que quieras, siempre que sigan este método. Entonces, para memorizar el primer grupo formado por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, usa la siguiente frase. Hola, Lina, que Rebeca se casa en Francia. No te asustes al ver ese que escrito con K, se trata de incluir las letras que conforman el símbolo de cada elemento dentro de las palabras de la frase, así que te puedes tomar algunas licencias ortográficas. Pero procura que no lo vea tu profesor de lengua, por lo menos si no le quieres provocar un infarto. Para el segundo grupo, formado por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, usa la siguiente frase. Ve a Muge y calma al señor de la vara. Ahora, haz lo mismo con el periodo de los metales de transición. Escandio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Usa la siguiente frase. Escóndete, tío. Vienen criaturas monas y felices con niños cubiertos de zinc. Para memorizar el grupo 13, formado por boro, aluminio, galio, indio, italiano, usa la frase vamos a la ganadería india de tarántulas. Para memorizar el grupo 14, formado por carbono, sicilio, germanio, estaño y plomo, usa la frase como si Germán sonriera a Pablo. Para memorizar el grupo 15, formado por nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, usa la frase ninguna profesora asturiana sobrevive en Bilbao. Para memorizar el grupo 16, formado por oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, usa la frase O, Sara, se te ve poco. Para memorizar el grupo 17, formado por flúor, cloro, bromo, yodo y astato, usa la frase El fútbol club Barcelona y el atlético. Para memorizar el grupo de los gases nobles, formado por helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, usa la siguiente frase. He nacido en Aragón criando bóxers y ranas. Ahora que ya tienes las frases hechas, es hora de pasar a la segunda fase. Ahora tienes que dibujar una tabla periódica en blanco o si prefieres, puedes descargar esta que te dejo en el apartado de recursos de mi web. La puedes cubrir en formato digital o si prefieres, puedes imprimir tantas copias como necesites. Una vez tienes la tabla periódica en blanco, ve cubriéndola con sus símbolos, siguiendo las frases en el mismo orden que te enseñé en este vídeo. Bastará con que lo hagas 5 o 10 veces. Por último, ya puedes pasar a la tercera fase de este método, en la que ahora también vas a cubrir la tabla periódica, pero esta vez sin leer las frases. Hazlo de memoria. Cubrir la tabla periódica con los símbolos de sus elementos, recordando las frases que aprendiste en este vídeo, te servirá para comprobar si los memorizaste todos o si hay alguno que aún se te resiste. Si te falta algún elemento, sigue haciendo lo mismo hasta que seas capaz de completar la tabla. Si ya eres capaz de completarla sin equivocarte, no estaría de más que de vez en cuando la vuelvas a cubrir para asegurarte de que no se te olvida. Segundo método, usa canciones. Como ya te comenté en otros vídeos, usar canciones funciona muy bien para memorizar textos literalmente, así que puedes usar esta sencilla herramienta para memorizar los nombres de los elementos. Si la creatividad y el ritmo no son lo tuyo, basta con que los escribas en orden y los leas siguiendo el ritmo de una canción que te guste. O para hacerlo más rápido, también puedes escuchar esta canción a menudo. Método 3. Aprende la tabla periódica jugando. Una forma muy entretenida y eficaz de aprender es hacerlo jugando, y hoy día existen juegos para aprender cualquier cosa. Por ejemplo, Kimitris es un juego como el Tetris, en el que los cubos que caen de lo alto de la pantalla son los símbolos de los elementos de la tabla periódica, y tú tienes que dirigirlos al lugar que le corresponde. Si los dejas caer en el lugar equivocado, pierdes. Si quieres jugar, en la descripción te dejo un enlace a este juego. Lo mejor de todo es que los tres métodos, tanto el mnemotécnico como las canciones como los juegos, se complementan entre sí y puedes usarlos todos conjuntamente. Decidas por lo que te decidas, no solo son una forma más entretenida de estudiar, sino que además, usando los tres, podrás memorizar la tabla periódica mucho más rápido y con menos esfuerzo que tratando de chaparla a la fuerza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, puedes compartirlo con quien lo necesite. Y no te olvides de darle a like y suscribirte a mi canal para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.